hola chicos vamos a repasar un poco lo que es la prehistoria llamamos prehistoria este largo periodo donde el hombre no sabe escribir o sea desde el origen del hombre hasta la invención de la escritura es una etapa que llamamos ágrafa el hombre no sabe escribir pero antes de hablar de prehistoria vamos al origen del hombre tenemos una explicación religiosa que va a variar de las diferentes culturas que puede ser la biblia entre los judíos y los cristianos la mitología griega el popol bu maya es decir cada civilización tuvo una forma mítica religiosa de explicar el origen del hombre nosotros nos vamos a manejar por la teoría de la selección natural de las especies que es de charles darwin que va a hablar de la evolución del hombre y a nosotros lo que nos interesa es el proceso de hominización que pasó con el hombre comenzó a caminar en forma bípeda es decir en los pies en las manos el pulgar es oponible o sea que se mueve por sí mismo y permite asir agarrar las cosas se y amplía la capacidad celebrar siendo más ancha la frente y permite una posición totalmente erguida es decir derechito este hombre fue evolucionando a lo largo de la prehistoria es un periodo muy muy largo de muchos miles de años y a la cual la dividimos en la edad de piedra y en la edad de los metales la edad de piedra a su vez se divide en paleolítico que significa piedra vieja o piedra tallada y el neolítico que significa piedra nueva o piedra pulida a su vez el paleolítico se divide en tres etapas inferior medio y superior a medida que el hombre iba evolucionando y aprendiendo a hacer más herramientas y luego viene el neolítico y en la edad de los metales el hombre aprende a usar el cobre el bronce y el hierro como vivían en el paleolítico vivían de la casa la pesca la recolección por lo tanto fabricaban lanzas flechas raspadores fíjense las imágenes que están abajo y esos mismos animales que cazaban y le servían para alimentarse usaban las pieles para vestirse su forma de vida era nómade es decir se desplazaban se desplazaban generalmente detrás de los rebaños y se refugiaban en cuevas sobre todo en el invierno o en chozas desmontables en el verano y se organizaban en hordas que eran grupos de familia 15 20 30 personas no más en las cuevas ellos dejaron lo que nosotros conocemos como arte rupestre rupestre perdón representaban la cacería en las paredes de las cuevas y eso tenía un sentido mágico ellos pensaban que recreando los animales y la cacería en la cueva luego iban a tener éxito en la cacería real era muy importante poder hacer la cacería y cazar animales de ello dependía toda su vida cuando llegamos al neolítico hablamos de la revolución neolítico se pasa de nómade a sedentario y se pasa de una economía destructiva a una productiva es decir van a ser sus propios alimentos el neolítico dura más o menos del año ocho mil antes de cristo al tres mil antes de cristo como van a ser en el neolítico con los alimentos lo van a producir a través de la agricultura y la ganadería comienza la alfarería es decir hacer vasijas jarrones la cestería hacer cestos canastos y fabricar elementos de la de labranza fíjense son totalmente distintas las imágenes a las que veíamos en la diapositiva anterior al ser sedentario van a construir sus viviendas y se van a organizar en aldea o sea en muchos grupos de familias vemos imágenes de viviendas neolíticas la que está en la parte superior es un resto arqueológico está hecha de piedra y la que vemos abajo es todavía una vivienda en áfrica verán ustedes que tienen las particularidades de ser redondas un tipo de vivienda que nosotros hoy no usamos como el hombre del neolítico dependía de la naturaleza de la lluvia de la tierra fértil de los rebaños se reproduzcan comenzaron a construir monumentos megalíticos es decir grandes construcciones de piedra que eran lugares de culto en las dos imágenes superiores están los dolmenes que son como mesas dos piedras verticales sostienen a una horizontal en la imagen inferior izquierda son dolmenes perdón son menires están bien paraditos y abajo a la derecha es una combinación de dolmenes y menires que se llaman cromlech cuando las aldeas se empiezan a unirse forman las ciudades y en este momento para la agricultura ya hay mayor tecnología se realizan diques canales de riego terrazas de cultivo como hay excedentes en la producción surge el truque es decir el intercambio animales por cereales por utensilios por metales se comienza a usar el cobre y el bronce es decir entramos a la edad de los metales y para esta organización del trabajo empieza a darse una división por sexo y por jerarquía social están los que se ocupan de la agricultura de la ganadería las mujeres del tejido de la cestería quienes organizan quienes planifican quienes dirigen y de esta manera surgen los estados es decir hay gobiernos van a aparecer leyes y se les va a cobrar impuestos y la particularidad de esta etapa es que los primeros gobernantes son sacerdotes es decir todo está asociado todavía al culto